El agua de mi Brasil, el agua de mi Brasil El agua de mi Brasil, por eso mi amor estrella La supa al canto, por lo que no es tu valor de si El agua de mi Brasil, el agua de mi Brasil El agua de mi Brasil, el agua de mi Brasil Omen, la supa al canto, por eso mi amor estrella Y las frescas que nada se ocurrió El agua de mi Brasil, el agua de mi Brasil La supa al canto, por lo que no es tu valor de si El agua de mi Brasil, el agua de mi Brasil El agua de mi Brasil, el agua de mi Brasil ¡Gracias!